El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó que este lunes el país se encuentra bajo la influencia de una onda tropical que se desplaza desde el Caribe al Pacífico. Detallan que desde horas tempranas de esta mañana se han estado registrando lluvias en el Caribe nicaragüense. La onda continuará internándose en el territorio hacia finales de esta tarde y durante la noche, teniendo lluvias dispersas en el Pacífico. Asimismo, informa que una segunda onda tropical entrará al país durante la madrugada del miércoles. Por otra parte, el Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, pronostica lluvias para esta noche en la zona del Caribe y el Pacífico, coincidiendo así con los pronósticos de Ineter. Mientras tanto, estas son las condiciones de posible lluvia para partir de las 1 de la tarde en adelante comenzaremos a tener un comportamiento de lluvias en la zona del Caribe, hacia la zona del centro y para la tarde, hacia el atardecer, en la zona del Pacífico, tendremos lluvias con tormentas eléctricas que podrán estar afectando nuestro territorio. Las temperaturas mínimas para el amanecer el día de hoy, de 24 a 26, León Chinandega, Managua, Masaya, 23, 25, Carazo, Riva, 22, 26, Madrid, Nueva Segovia, 20 grados centígrados, Estelí, Ginoteca, Matagalpa, 18, 19, Huaco, Chontale, Río San Juan, 22, 25, Río Blanco, Nueva Guinea, 22, 25, Triángulo Minero, 22, 24, Caribe, 26, 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas para la zona, tenemos Occidente, 27, 31, Managua, Masaya, Granada, 27, 29, Carazo, Riva, 26, 28, en la zona central, Arocotal, Madrid, Nueva Segovia, 28 grados centígrados, Estelí, Ginoteca, Matagalpa, 24, 26, Huaco, Chontale, Río San Juan, 26, 30, Madrid, Nueva Segovia, 26, 29, Triángulo Minero, 25, 27, Caribe, 26 a 28 grados centígrados. Tendremos ráfagas de viento que se podrán estar presentando en Nueva Segovia, en la zona de Matagalpa y en la zona de Huaco, con velocidades promedios de 36 kilómetros por hora y el resto del territorio menores de las velocidades de viento. Luisa Centeno, Noticias 12.